Camino que ya venía, va hacia el valle que es el año de puro. Los más conocidos quieren ver su rey, le dan regalos en su pie y en su rojo. Rabo, bom, bom, rabo, bom, 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 bom. Cuando yo me vio tocar el rey, en mi rojo, yo quisiera poner tus pies a tu presente que te haga el Señor. Las cuñas sabes que soy pobre también, y no poseo más cuñas tampoco. Rabo, bom, bom, rabo, bom, 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 bom.